Soy María del Rosario Guerra, senadora por el Partido Centro Democrático. Hoy, Día Internacional de la Mujer, estamos presentando la cartilla La Igualdad Empieza en el Presupuesto. ¿Qué significa esa cartilla? Lo que estamos buscando es que en el Presupuesto General de la Nación, a partir del año 2018, haya proyectos y programas donde claramente se identifique que benefician a la mujer colombiana. Estamos proponiendo igualdad de oportunidades. Estamos proponiendo saber en salud, en educación, en cultura, en agricultura, en vivienda, cuáles son esos proyectos, esas políticas públicas que se materializan en el presupuesto que benefician a la mujer colombiana. ¿Cómo no pensar en la mujer colombiana cuando hoy claramente el 36% de los hogares colombianos tienen a la mujer como jefa de hogar? Cuando hoy solamente el 54% de las mujeres están trabajando, de ese total de mujeres en edad de trabajo, solo el 54% trabaja. Cuando en el sector rural colombiano, el 74% de las mujeres que están en el sector agropecuario tienen solamente 5 hectáreas o menos para poder desarrollar su actividad productiva. ¿Cómo no preocuparnos también que el 7% de las mujeres dice tener que retirarse de estudiar en colegios o en instituciones de educación superior porque no tienen la pensión, no tienen el dinero para poder seguir haciéndolo? ¿Y cómo no preocuparnos con los índices de violencia hacia la mujer o con los índices del crecimiento del embarazo precoz o del consumo de drogas de las mujeres o simplemente que no son muchas las mujeres que pueden acceder a beneficios en temas culturales o en temas de vivienda? Por eso, lo que buscamos con la cartilla que presentamos en el día de hoy es que sepamos, no con adición presupuestal o con más recursos, sino que sepamos realmente cuántos de los recursos que se destinan en los diferentes programas de vivienda, de salud, de educación, de cultura, del sector agropecuario, del sector de tecnología, la información y las comunicaciones van para beneficio de la mujer colombiana. Total compromiso con la mujer colombiana. Por eso agradezco a Naciones Unidas, al Departamento Nacional de Planeación, a Eva Alparme y a mi compañero de bancada representante Samuel Hoyos de que pudiésemos hacer una realidad este proyecto de que el presupuesto general de la nación en Colombia sea una oportunidad de igualdad de oportunidades en proyectos y en programas para la mujer colombiana.